Como decíamos, este año, un año más, la Diputación Provincial va a poner a disposición de esos ayuntamientos que año tras año realizan promociones de esos productos locales de suma importancia, que este año van a ser siete, pues como decía, vamos a poner 45.000 euros que seguro que van a arredondar en beneficio de nuestros productores de la provincia de Castellón. Bien desconocido, la Diputación está trabajando de una manera intensa con Castellón Ruta de Sabor, en la que pretende valorizar nuestros productos y dar a conocer nuestras tradiciones, nuestras formas, nuestras cocinas, nuestra forma de cocinar y, en definitiva, es una apuesta más de la Diputación con nuestro territorio y nuestros productos.